Echale un chingo de gush De esa manera viciosa Y que retumba bien perrrrron Esa manera arrancamos Así que recibe bien perrron esa noche Lleguen más chambas El sonido se retumba perrrron Ponte usted No lo crean Echale un chingo de gush Echale un chingo de gush En mi mano mi rosario Perdón madre mía Por todo mi desmadre Llega toda la fuerza Sonider charlatana Roxy Barrio Venga para ese famoso Lalo Ya llegó Lalo Venga para el Lalo Venga para el Lalo El famoso Seguido al número uno Sonido Ya llegó los charlatanes Buero charlatanes Buero charlatanes Buero charlatanes Ya llegó el famoso huevo El Lalo Estrellas del éxito Va de la maldita cuatro Todos los cholos Los cholos Los cholos Uno seis siete Llegaron los malditos cholos Aja Venga que retumbren los malditos cholos Llegaron la banda del Bronx Esa noche Venga Está el chupala listo Esa es la lista La banda charlatana El maldito huevo Venga para el cuerpo Venga para el cuerpo Venga para el cuerpo Chambasote bien perrosote Chepa Aja Porque no somos Somos y seremos La fuerza ebria Por la charlatana Ya llegó Ese Jesse Lattin Fire Y a Vito Lalo Esa chuga Esa chuga Venga para el maldito Y su amor Con mucho, 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 mucho Amor Ahí está para Evelyn Esa pongo Lombo Huevo Ahí está para Jané Brooklyn Barrio Ya presente con el machaco El sonido que retumba perroso Venga para el politique Venga para el 있죠 Ese maldito huevo Chambasote bien perroso Chamba Echa el mi discurio Echa el mi discurio Da lo para La vamos. Ahora sí Simpática Tengo la simpática Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba Hecha un honey El sonido que retumba perroso AAP Marcos En Vivo En Vivo